¿Qué es la travesía de las anguilas? No somos parte de ninguna capital ni nadie pregunta por nosotros. Ese Benvinguts a Barcelona es una suerte del reverso del Sessine Pasuna Pip de Magritte, una traición de las imágenes para el conductor cansado. A esas letras les falta siempre un verbo de futuro, un seréis bienvenidos. Aún no, falta poco, apenas unos kilómetros. Somos, pues, un preámbulo, un prólogo, la previa, un barrio que más que periferia es cuneta. Y sin embargo, la verde infancia, las grutas de la salvaje memoria, los juegos de lenguaje. Nos dirá muchos, pues, Wittgenstein, que el lenguaje necesita unas reglas compartidas. El lenguaje pertenece a una colectividad y nunca a un individuo aislado. Claro, claro que hay en estas calles a medio hacer una épica de la resistencia. La naturaleza se agarra a la vida misma y la estruja. Ese es el verdadero jeroglífico. Aquellos sapos que habían hecho de los lodazales, de su légamo castaño, un lugar en el que mostrar sus dotes para el canto. La lagartija que intentaba escapar de nuestras primeras violencias y corría, como Isain Bolt, a veces sin cola, a veces sin cabeza. O los pájaros enjaulados. O aquellas ratas enormes, como conejos grises sin chistera. O ese caballo negro que los gitanos guardaban en la colina, frente a la fábrica de cemento, y que a veces aparecía como una epifanía en un hechizo negro y reluciente. La travesía de las ánguilas. Un abrazo para todos.